Ahora con Podium, tu campeón se disculpa para compensar sus travesuras. Participa del sorteo de 60 premios de mil bolivianos o gane instantáneamente una de las 500 bolsas Podium. Busca la tarjeta de la promo, raspa la franja y al instante sabrás si ganaste tu bolsa Podium. No olvides registrar tu código en la página web para participar del sorteo. Podium, tu campeón lo merece. Y es de Sofía. Promoción valida desde el 3 de marzo del 2023 al 28 de junio del 2023. Periodo de participación del 3 de marzo al 6 de junio del 2023. Bases y condiciones en www.podium.com.bo. Barra tu campeón se disculpa. Actividad autorizada y fiscalizada por la autoridad de jueces.